Tu Palabra nos da vida. Lectura del sábado de la semana 27 del Tiempo Ordinario, 12 de octubre de 2024. Color litúrgico verde o blanco. Dichosos todavía más los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Hoy celebramos Santa Misa en sábado, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, Advocación Mariana. Antífona de entrada. Entonces dijo María, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Oración colecta. Señor Dios que te dignas de elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitará tu Palabra, concédenos que fortalecidos con su protección podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra Todos ustedes son hijos de Dios por la fe Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues ¿cuántos han sido incorporados a Cristo? Por medio del bautismo se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponderá a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 104 El Señor nunca olvida sus promesas. Recurren al Señor y a su poder. Y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho y sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamación Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dichosa la mujer que te llevó en su seno. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. De lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Antífona de la comunión María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Oración después de la comunión Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos a la Santísima Virgen, a San José y a los Santos Ángeles para que nos alcancen la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.